Hay un sitio de revisión de colchones que está ofreciendo la módica suma de tres mil dólares para que usted pruebe el colchón durmiendo. Le pagan por dormir tres mil dólares. Suena muy bien. La página o la empresa que está organizando este o buscando estas personas para este trabajo tan cómodo se llama Sleep Junkie punto com. Sleep Junkie está buscando a la bella durmiente o al bello durmiente. Vamos a poner en redes sociales el link para que ustedes puedan entrar y aplicar. Ojalá algún oyente o alguien que nos vea en redes sociales lograra este trabajo y nos contara. El trabajo consiste en ofrecer tres mil dólares a una bella durmiente según el listado publicado por Sleep Junkie, una plataforma en línea que profundiza en estudios del sueño, guías y más. La bella durmiente elegida por Sleep Junkie será probador oficial de colchones de la marca por dos meses. Ah, es temporal por dos meses. Mil quinientos por mes. Se enviará un total de tres colchones a su hogar para una evaluación honesta, completa y profunda. El revisor informará sobre la calidad del sueño, el estado de ánimo después de despertarse y la comodidad que sienta al descansar en cada uno de estos colchones que va a probar. Sin anticipos, no hay anticipos. Al final de los dos meses, el revisor recibirá, bueno, revisor es la persona que está trabajando, es decir, el que va a revisar los colchones, que lo va a probar, el probador sería. Recibirá su pago en efectivo e incluso se le permitirá quedarse con un colchón, con el colchón favorito. Ese se lo regala, que puede valer hasta mil quinientos dólares. Muy bueno el trabajo está. El trabajo también trae obviamente sus exigencias. Sleep Junkie está buscando candidatos que puedan trabajar de forma independiente, además de tener habilidades claras de redacción y evaluación. Ah, no es tan fácil. También debe tener suficiente espacio para guardar colchones adicionales en su hogar y estar presente cuando los despachadores entreguen y recojan los artículos para dormir. Esa está fácil. Debe estar sola, se le exige para la oportunidad a esta bella o bello durmiente, tendrá que aceptar dormir solo o sola. No es para probarlo en pareja. En los colchones que van a revisar para garantizar una noche de sueño sin interrupciones. Que quede claro, esto lo publicó Sleep Junkie. ¿Cuáles son las marcas mejor calificadas? Una muestra de las marcas de colchones que Sleep Junkie ha calificado como las mejores para este año nuevo incluyen a AmeriSleep, Soma y Vaya. Se espera que la industria nacional de colchones alcance los 22 mil millones de ventas para 2025, según una investigación de Grandview Research. ¡Gracias! ¡Gracias!